Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Se acerca el cuarto cheque de estímulo por valor de $600, pero hay una fecha límite para presentar la solicitud. La nueva legislación de verificación de estímulo del presidente Biden podría haberse topado con un obstáculo a principios de este mes, pero también hay una forma medio llena de considerar la situación si se mira lo suficientemente de cerca. Esta legislación, la ley Build Back Better de casi 2 billones de dólares, incluye una disposición que financia otro año de controles de estímulo. Los pagos mensuales del crédito fiscal por hijos, para ser exactos, los demócratas en el Congreso planean volver a intentar aprobarlo a principios del 2022, pero todavía no hay garantías. Mientras tanto, aquí hay una buena noticia para cualquiera que todavía esté interesado en obtener nuevos controles de estímulo. Solo porque el Congreso aún no ha financiado nuevos pagos de crédito tributarios por hijos, eso no cierra la puerta a ningún nuevo pago de estímulo por el momento. Los estados y ciudades de todo el país, por ejemplo, ciertamente pueden aprobar lo que quieran en este sentido. Se acerca la fecha límite de verificación de estímulo. Por otro lado, también pueden hacerlo otras agencias dentro del gobierno federal. De hecho, la fecha límite para una de esas comprobaciones de estímulo se acerca rápidamente. Sin embargo, para las agencias estatales y las organizaciones sin fines de lucro, las personas no pueden solicitar directamente este pago en particular. Este es un cheque de 600 dólares como parte del programa de subvenciones para trabajadores agrícolas y alimentarios. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las entidades que reciban premios luego distribuirán los pagos de ayuda a los trabajadores agrícolas de primera línea y los trabajadores del empaque de carne que incurrieron en gastos para prepararse, prevenir la exposición y responder a la pandemia del COVID-19. El USDA alienta encarecidamente a las pequeñas organizaciones asociarse o asociarse con organizaciones nacionales en la presentación de solicitudes para garantizar que este apoyo tenga el mayor alcance y distribución posible para los trabajadores agrícolas y de alimentos de Estados Unidos. Del bote total de dinero, 20 millones de dólares, también se destinan una subvención o subvenciones para los trabajadores de las tiendas de comestibles. Y el 8 de febrero del 2022 es la fecha que las agencias participantes deben marcar en su calendario. Trabajadores esenciales Estos fondos que hacen posible una nueva verificación de estímulo están destinados a beneficiar a un grupo específico de estadounidenses. Son los trabajadores esenciales en todo, desde las tiendas de comestibles hasta las instalaciones de envasado de carne, que hicieron posible que millones de estadounidenses más se quedaran en casa y superaran la pandemia del COVID-19. Desafortunadamente, debido a la naturaleza del trabajo que estas personas realizan en el día a día, era necesario que estuvieran presentes físicamente, a menudo muy cerca unos de otros. No puede almacenar los estantes de las tiendas de comestibles, por ejemplo. A través de un arreglo de trabajo remoto, estos nuevos pagos de estímulo están pensados como una especie de bonificación y un merecido gracias por el trabajo durante la pandemia del coronavirus. ¿Cómo funciona? La forma en que funcionarán estas distribuciones de verificación de estímulo. Como se señaló anteriormente, una fecha límite clave se acerca rápidamente. Las agencias estatales y los grupos sin fines de lucro solicitarán una parte de los fondos del Programa de Subvenciones para Trabajadores Agrícolas y Alimentarios, y deberán hacerlo antes del fin del día, el 8 de febrero del 2022. Los destinatarios de cheques de estímulo individuales solicitarán un pago de esas entidades en algún momento del 2022. Al anunciar este esfuerzo en el otoño, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dijo que estos estadounidenses merecen nuestro agradecimiento por el trabajo que hicieron durante la pandemia. Merecen reconocimiento por su resistencia y apoyo financiero, por sus esfuerzos para satisfacer a las necesidades personales y familiares mientras continúan brindando servicios esenciales. Este programa de subvenciones es otro componente de los esfuerzos de esta administración para garantizar que la asistencia para aliviar los efectos de la pandemia se distribuya a quienes más la necesitan. Y entre otras noticias… Estados Unidos reduce a la mitad el tiempo de aislamiento por infección asintomática del COVID-19. La variante Omicron, mucho más contagiosa, es mayoritaria en Estados Unidos y el número de casos ha aumentado exponencialmente en el país hasta más de 200 mil diarios en los últimos dos días. Las personas que tengan COVID-19 pueden acortar el aislamiento de 10 a 5 días siempre que sean asintomáticas, anunciaron las autoridades sanitarias estadounidenses. También se redujo el tiempo de aislamiento para los contactos no vacunados de casos positivos. Los Centros para la Prevención y el Centro de Enfermedades, el CDC, la principal agencia sanitaria de Estados Unidos, afirmaron en un comunicado que este cambio está justificado por la ciencia, según la cual la mayoría de las infecciones se producen en los dos días anteriores y los tres posteriores a la aparición de los síntomas. Estas actualizaciones permiten que todos puedan seguir con su vida de manera segura, explicó Rochelle Walensky, directora de los CDC, en un comunicado. La variante Omicron, mucho más contagiosa, es mayoritaria en Estados Unidos y el número de casos ha aumentado exponencialmente en el país hasta más de 200 mil diarios en los últimos dos días, acercándose así al récord de enero pasado. Las autoridades estadounidenses temen que algunos sectores económicos se vean paralizados debido a la falta de mano de obra. Con todo, la agencia sanitaria aconseja a las personas asintomáticas que pongan la mascarilla durante los cinco días siguientes. Para los contactos no vacunados de un positivo de COVID-19, el tiempo de aislamiento también se reduce de 14 a 5 días, pero se les recomienda que se pongan una mascarilla y rigurosamente otros cinco. Los contactos estrechos que estén vacunados no necesitan aislarse. Las recomendaciones de los CDC sirven como punto de referencia y se siguen ampliamente en Estados Unidos, pero no son una obligación federal. El fuerte aumento de los casos en el país y los periodos de aislamiento que conllevan han obligado en los últimos días a las aerolíneas a cancelar cientos de vuelos. El lunes por la mañana, el presidente Joe Biden reconoció que algunos hospitales del país estaban desbordados en cuanto a equipamiento y personal, pero pidió que no hunda el pánico. ¡Andjoricen lights y susvincia de alcalde la primera mañana, el team esperaron que los ab おavillos de los estadounidenses comunes a Cersei submitting al barco de 하나... Y a gente se desnistió de un poco de reservisco principal. La dos semillas de la primera Beastie Gracias por ver el video.